Hola, buenas noches. Yo voy a hablar despacio en portuñol para que me entiendan. ¿Me entienden? Sí. Bueno, primero quiero decir muchas gracias por la invitación para estar aquí una vez más en el Congreso del MST. Yo trago los saludos del mes PESOR, una corriente que tiene mucho orgullo de tener relaciones con el MST a mucho tiempo. Yo, personalmente, ya estuve acá muchas veces. Desde cuando era muy joven, estudiante, como él dije, en la escuela secundaria, ya venía a Argentina para aprender con ustedes. Y hoy, después de casi 30 años de la primera vez que yo estuve acá con ustedes, yo vengo a les decir del enorme orgullo y alegría y honor que fue para mí ser la candidata a presidencia de la República por el PSOL en Brasil. Y tuve la oportunidad de ser la portavoz de las demandas, de las reivindicaciones que tomaron las calles de Brasil en junio de 2013. Un gran levante juvenil y popular que tomó cuenta de Brasil. El Brasil no es el mismo después de este acontecimiento de junio de 2013. Este cambio se expresó también en las elecciones con el resultado electoral del PSOL. Tuvimos un millón seiscientos mil votos. Nos quedamos en el cuarto lugar, en una campaña muy desigual, con mucho poco dinero. Lo que gastamos en toda nuestra campaña, toda nuestra campaña, la presidenta Dilma, que logró ser reelecta, gastó en 24 horas de su campaña. La prensa burguesa tentó a todo costo nos esconder, pero no logró. Brasil tiene leyes un poco más democráticas que acá. Entonces, tuvieron que nos escuchar en los debates y tuvieron que escuchar las denuncias de la corrupción, de las dificultades que el pueblo y la juventud enfrentan, y el llamado por la construcción de una izquierda socialista y coherente. Nosotros también logramos elegir cinco diputados federales, diputados nacionales. Logramos también elegir doce diputados de los estados, dobrando el número de diputados que teníamos en Brasil. Y, más que el resultado electoral, estamos muy contentos con la fuerza social que ganamos, principalmente en la juventud, pero en el pueblo de todo Brasil, que ahora, después de las elecciones, volvemos. Yo estoy viajando por todo el Brasil y reuniendo centenas de jóvenes en lugares donde, antes de las elecciones, teníamos pocos militantes. Es un gran cambio para el PSOE. Nosotros sabemos que la lucha no es fácil, ni en Brasil, ni en el mundo. Hay muchas contradicciones, hay muchos choques, hay fuerzas reaccionarias que actúan, hay fuerzas imperialistas que tentan desviar los procesos, como vemos en el caso de la Primavera Árabe. Pero también sabemos que el imperialismo no logra una estabilidad. Esto se puede ver por lo que pasa en muchos lugares del mundo, como ahora más recientemente en Nueva York, donde el pueblo toma las calles en todos los Estados Unidos en defensa de los derechos del pueblo negro. Vemos esto también en Hong Kong, en Hong Kong, donde la juventud se atampa en las calles en defensa de la democracia. Estos dos ejemplos están ahí para mostrarnos que, como ha escrito Karl Marx a tanto tiempo atrás, todo que es sólido se desmancha en el aire. Esta es una perfecta metáfora del mundo hoy. Y nuestro gran desafío es superar la ausencia de un modelo de socialismo después de la falencia del estarinismo, que fue muy buena, tenemos que construir nuevos referentes del socialismo, del socialismo con democracia, del socialismo con libertad. Y también tenemos que superar la ausencia de una dirección revolucionaria en el mundo para el pueblo, para la juventud, para las luchas. Por eso nosotros valoramos mucho las tentativas que surgen, que son muy importantes, las tentativas de construir el nuevo. Como el ejemplo de Podemos en España, que es el reflexo de la lucha de los indignados. como el Siriza en Grecia, que yo tuve la alegría de conocer pessoalmente a Alex Tsipras, a ir a la Grecia a llevar el apoyo del PSOR. Estos son nuevos fenómenos políticos que se credenciaron, que ganaron el apoyo del pueblo en la lucha social contra la austeridad, contra los planes de ajuste que el imperialismo intenta hacer contra el pueblo. Y ganaron la fuerza en la lucha y lograron también ganar fuerza electoral. Esto es importante. Nosotros creemos que tenemos que apostar que estos nuevos fenómenos puedan vir a gobernar y que no cedan, que no capitulen al imperialismo, a la presión de la burguesía. Es una aposta que tenemos que hacer, una aposta en la lucha del pueblo que va forjando nuevos dirigentes y bajando los viejos. En Brasil estamos también viviendo este momento y el PSOE logró se localizar junto a los nuevos procesos. Y después de termos trabajado por muchos años, acumulado alguna experiencia, nos sentimos en condiciones de empalmar con este nuevo proceso que surge en Brasil. Yo tengo certeza que el MST acá en Argentina y la nueva izquierda que ustedes están construyendo va a ser parte fundamental de este proceso de construcción de una nueva dirección socialista revolucionaria para el pueblo argentino. El PSOL está con vosotros. Muchas gracias. Gracias.